El Señor Jesús nos enseñó que lo que Él hizo, nosotros también lo podemos hacer. Que Él está con nosotros y camina con nosotros. Y Jesucristo hacía milagros todo el tiempo. Caminaba en la soberanía del reino de Dios del Padre. Así nosotros caminemos bajo su reino, bajo su poder. Sabiendo que nada hay imposible para Dios. Que todo es posible con el Dios poderoso, el Dios que resucita, que sana, que restaura, que vivifica. El Dios que todo lo puede. Juan capítulo 4, versículo 49 al 51 dice. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y cuando ya Él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. El Señor Jesús honró a este hombre por su fe de irlo a buscar. Buscar al Señor es lo primero que tenemos que hacer en medio de una necesidad. Para que nos ayude, para que Él traiga el milagro a nuestra vida. Y Jesús le dijo, ve, y Él fue y le creyó. Creyó en la palabra que Jesús le dijo. Confió y no dudó. Y antes de llegar, vinieron a decirle que su hijo estaba sano. Hoy yo te digo, cree, porque todas tus cosas están sanas. Y eres una persona de bendición. Eres una persona bendecida para bendecir. Trae cosas nuevas sobre tu casa. Trae nuevas cosas sobre tu empresa. Créele a Dios y créele a la economía del reino de los cielos. Porque el reino de los cielos es abundancia, poder, riqueza y soberanía. Así que oremos. Jesús, gracias. Porque tú estás en control de todas las cosas. Creemos que tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y gracias Jesús, porque tú sanaste y tú nos enseñaste que a través de nosotros también pueden haber sanidades. Hoy proclamamos sobre cada vida, Señor, que me escucha, una unción fresca del Espíritu Santo para que puedan orar y creer que tú todo lo puedes, Señor. Creer en la palabra que has dicho, de que todas las cosas que has declarado y manifestado sobre nosotros, entonces serán realidad. Porque tú te hiciste pobre para que fuéramos ricos. Tú moriste para que viviéramos. Tú te llevaste todas las enfermedades y te hiciste maldición por causa de las enfermedades para que nosotros fuéramos sanos. Por eso, Señor, te damos gracias y bendecimos cada vida en el nombre de Jesús. Amén. Un feliz miércoles.